Los mirios del campo y las aves del cielo No se preocupan porque están en mis manos Tener confianza en mí, a que estoy junto a vos Amá lo que sos y tus circunstancias Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad y la vida Vida en abundancia, en abundancia No hice al hombre para que esté solo Caminen juntos como hermanos Sopórtense mutuamente Amense unos a otros La felicidad de la vida eterna Empieza conmigo en la tierra Sin ti, te vivo La fiesta del reino comienza acá Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad y la vida Vida en abundancia, en abundancia Vida en abundancia, en abundancia Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad y la vida Vida en abundancia, en abundancia Vida en abundancia Y en abundancia Y en abundancia